Música Señor Gobernador, deseamos que escuchen nuestras peticiones porque es por ley, queremos nuestro retroactivo, gracias. Se acordó y se tiene que respetar nuestros derechos. Señor Gobernador, confiamos en usted y confiamos en que nos va a pagar todo lo que nos prometió. Este paro escalonado efectivamente inicia el día de hoy. Los maestros están exigiendo un derecho que les corresponde que es el pago del retroactivo. Este pago es por el aumento salarial con respecto a la inflación que equivale al 3.4% sobre el suelo a partir del mes de febrero. Es un recurso que debe de enviar el gobierno federal. La federación no ha proporcionado ese recurso, por lo que no estamos en condiciones de hacer el pago. Esperemos que en el transcurso del día de hoy se pueda hacer ese depósito. En este plantel son 52 maestros que están exigiendo el pago. Va a haber un paro ahora hasta de dos horas. Luego empezamos a las de once y media, a una treinta van a haber labores y después va a haber otro paro de dos horas. Recuerden que estamos a final del semestre y cada hora que se pierde afecta al final de cuentas. Pero ya la delegación sindical con los representantes sindicales a nivel estatal ya tomarán la decisión y ya nos informarán. En este plantel tenemos mil setecientos sesenta y tres estudiantes en ambos turnos. ¿De qué manera los vamos a recuperar? No hay manera de recuperarla. ¿Hora que se pierde cómo la recuperamos? A menos que se quiten las vacaciones. Entonces eso es imposible. El descuento del día le corresponde a la dirección general. Realmente nosotros como dirección de plantel no tenemos acceso a esa información. Los maestros llegan, checan su entrada y también van a checar su salida. ¡Suscríbete al canal!